del gobierno en la homologación de los sueldos de los jueces. Escuchemos. Debido a que crece económicamente la población. Doctor Mendoza en vivo para RPP Noticias. Mañana se reúne con el Premier Villanueva. Así es, en efecto. Vamos a plantear la mejora del presupuesto que se nos apoye en este presupuesto que está debidamente sustentado y justificado. Ya habían acuerdos en las primeras reuniones. ¿Qué ha pasado en todo caso? ¿No se han cumplido con esos acuerdos? No, sobre el presupuesto nacional no estamos precisamente en debate. Ha habido un planteamiento del Poder Judicial. Hay un planteamiento restrictivo, naturalmente, por parte de Economía y Finanzas. Y esperamos ahora tener un debate final en el Congreso porque ahí es donde a la postre se definen los presupuestos de cada entidad. Doctor Mendoza, si me permite, hay una polémica respecto al nombramiento como coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, la señora Marta Chávez, en el Congreso de la República. ¿Usted qué puede decir al respecto? Vea, no es muy razonable que de un poder judicial o de otro poder se estén haciendo comentarios respecto a lo que decide el Poder Legislativo. Cada poder tiene sus formas y modos de resolver sus problemas. ¿Hay que respetar la decisión del Congreso entonces al respecto? Mejor dicho, a mí no me pida opiniones sobre otro poder que es el Poder Legislativo. ¿Y sobre la designación de César Villanueva como el presidente del Consejo de Ministros, qué opinión tiene? ¿Ustedes ya han sido convocados de repente para conversar con un congreso? Efectivamente, tenemos una reunión el día de mañana con el señor César Villanueva y esperamos que sea, esta reunión que sea fructífera. ¿Qué temas esperan tocar en esa reunión? ¿Cómo? ¿Qué temas esperan tocar en esa reunión? Vamos a tocar el tema del presupuesto del Poder Judicial a quien se le debe un presupuesto suficiente para poder atender las necesidades de infraestructura, de cambio, de mejora de locales o por lo menos tener locales propios y no estar en locales alquilados que gastamos mucho dinero en locales mal acondicionados. No damos un buen servicio, no hay buenas condiciones de trabajo para nuestro personal ni buenas condiciones de atención al público que acude a estos órganos. Precisamente hoy día se ha convocado un plantón por el tema de presupuesto y de homogalización de fútbol. Así es, estamos reclamando que se respete el presupuesto y que sea por lo menos proporcional el presupuesto a la historia de los presupuestos de la República, pero no por la proporcionalidad misma, sino porque necesitamos ese dinero para invertirlo en infraestructura a 3.250 millones de soles. También están pidiendo la homologación de sueldos. Simplemente que no nos dificulta la mejora del servicio judicial. También están pidiendo la homologación de sueldos con este plantón. También está incluido la homologación de sueldos. ¿No es efectivo esta reestructuración del presupuesto? ¿Ustedes van a tomar otras medidas? Además de este plantón, han pensado de repente en paralizarse. Vean, es propio de los jueces que respetar las normas de la República. Los jueces no pueden hacer huelgas. Hay formas de reclamación como esta que ustedes ven, que es muy pacífica y nada más. ¿O sea, ratifica que no va a haber ninguna movilización? No, no me pida que haga esas declaraciones. Pídame, dígame usted que desea que se logre en lo que estamos tratando de obtener, que es un presupuesto adecuado a nuestras necesidades. ¿Qué pasa en el Tribunal Constitucional, doctor Mendoza? ¿En qué...? Efectivamente, también en el Tribunal Constitucional, estoy seguro y confío en el buen juicio del Tribunal Constitucional para que atienda el pedido de nivelación en lo que a Beres se refiere. ¿Hace cuánto está ahí en el Tribunal? Hace más de un año. ¿Hace más de un año? Sí, así es. ¿Y el porcentaje de nivelación cómo sería? No, señor. Detalles a la Secretaría. Doctor, sin embargo, el Ministerio de Economía tiene una posición distinta. O sea, ellos argullan sobre el tema de bonos en vez de nivelación, de remoledación. Vea... ¿Qué significa lo que es de pastura de los cortes? ¿Los cortes superiores de tiempo? Bueno, él tiene... El Ministro de Economía y Finanzas tiene un papel que le toca defender, que es buscar siempre restringir el gasto público y mantener el equilibrio. Esa es... Cada uno es su función, señor. Doctor Menos, en todo caso, ¿nos podría decir cuánto gana un magistrado supremo, por favor? Porque de base a ese sueldo es justamente... 15.600 es el sueldo del magistrado supremo. Muchas gracias.